Música Pero mientras tú tienes el balón, el auto no puede marcar un gol. Entonces es cuestión de organización y sobre todo la posición. Pero al momento que tienes el balón y dominas el balón, tú mandas. Y yo, el fútbol mío es mandar en el campo a hacer lo que tú quieres. Y si no pierdes balones en la construcción, como digo, mil veces, es muy difícil que te contraten. Lo que hacía muy bien es el balón el primer toque. El primer toque es el ritmo. Cuando perdimos el balón delante, enseguida estaba presión. Y quitar el balón no hace falta una platja. También con el puntito del dedo te lo puedes quitar. El rendimiento en un lateral puede ser mucho más alto. Un extremo. Porque tiene más espacio. Si llega nuestro lateral como extremo, su extremo tiene un lugar como lateral. Nosotros jugamos al campo contrario. Y ahí, hacia la portería, en el espacio es pequeñito. Entonces, si tienes balones en el área, necesitas al campo. Lo más campo, lo más balones en el área. Si hay poco campo, la balones en el área es relativa. Entonces, buscas más campo para ellos, para que puedan aborchar su capidez. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video